A ver, brevemente, hasta donde hemos podido nosotros averiguar, obviamente, es que un grupo de docentes y un grupo de representantes sindicales son los que tomaron los libros de las bodegas que estaban distribuidas en cerca de 48 escuelas, que eran nuestros almacenes regionales, y se entregaron a los docentes de las escuelas que están dentro de esas zonas escolares. Son alrededor de 325 escuelas que conforman esas zonas escolares, y básicamente son los libros de telesecundarias, segundo y tercer grado, preescolar, y una proporción pequeña de libros de segundo, tercero y cuarto de primaria. Y lo que sí se va a hacer, y lo que se está haciendo, es hacer una investigación y se va a hacer un procedimiento administrativo contra aquellas personas que, teniendo una responsabilidad dentro del instituto, puedan recibir una sanción que va desde la administración privada, la administración pública, la nota mala, que es una de las herramientas que establece la ley, a todos aquellos docentes, supervisores y directivos que hayan participado en este proceso. Hemos estado en reunión el día de ayer prácticamente durante tres horas con el dirigente del sindicato, y estamos tratando de construir una ruta que nos permita, primero, más importante, eliminar toda posibilidad de que pueda haber un paro de labores en el sector educativo, que sería, creo, lo más desastroso que nos pudiera pasar, paralizar las escuelas, y que dejásemos sin clases a los alumnos, es un primer esfuerzo que ya prácticamente podríamos decir que ha quedado eliminado. ¿Es un robo? Hay, hay, no es, pues yo creo que no es un robo, realmente los libros están en las escuelas, siguen ahí. El amparo dice claramente que no solamente se impide la distribución, sino el uso, es decir, los libros no pueden ser usados, esa es la realidad, ¿no?